Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el piloto de Ferrari, Sebastián Fettel Bueno, como ustedes saben, Sebastián Fettel no se esperaba una temporada fuerte con Ferrari recordemos que esta fue su temporada debut con el equipo italiano de Maranello y no se esperaba una temporada tan fuerte en su primer año con Ferrari y bueno, de hecho el mismísimo alemán asegura que esperaba menos de su primer año con la escudería Ferrari y bueno, todos sabemos además que Ferrari ha obtenido podios en la mayoría de las carreras tanto, de hecho obtuvo 3, de hecho Ferrari obtuvo 3 podios con Kimi Raikkonen, el compañero de Fettel en los grandes premios de Bahrein, Singapur, donde obviamente ganó Fettel y Abu Dhabi, el último que se corrió y además Sebastián Fettel ha obtenido podios en la mayoría de las carreras como por ejemplo Australia, China, España, Mónaco, Gran Bretaña Gran Bretaña, bueno, también, bueno, también Italia también, también fue, también en Japón también en Estados Unidos y en Brasil y si no me equivoco, bueno, como sea y ganó en tres ocasiones ganó en los grandes premios de ganó en los grandes premios de Malasia donde ganó después, donde Ferrari obtuvo su primera victoria desde España 2013 con Fernando Alonso, Hungría y Singapur así fue ha sido una temporada increíble para Ferrari y también para Sebastián Fettel y bueno, espero que el modelo de la escudería Ferrari el próximo año sea un modelo, sea un auto bien fuerte, bien rápido y más estilizado obviamente así que espero que Ferrari vuelva espero que Ferrari vuelva a a seguir saliendo en el podio el año pasado como en este año y y espero que también gane muchas carreras esta temporada bueno, con esto me despido nos vemos en el próximo video soy TF Coyote F1 adiós, camifuera, chao